Hola Playel, ¿cómo están chicos? Espero que estén de lo mejor, bienvenidos una vez más Y bueno, estamos en Wafu, ya hoy sí que vamos a completar el Monte Sinit Y bueno, espero que lo completemos hoy, nada, vamos a empezar con el vídeo Así que bueno chicos, como voy empezando el episodio, hoy vamos a pasar el Monte Sinit enterito Ya voy avisando que creo que el vídeo va a quedar un poquillo largo, pero pues ya me lo quiero pasar Como pues había una primera parte en el canal y ya había un mes de un mes que no subía Wafu Y pues nos vamos a tener que pasar el Monte Sinit entero en este vídeo Así que va a ser como un 30 minutos o algo así, no sé Lo que salga Pero de hecho, ok, tenemos estos dos enemigos aquí Y cuando tienen, tienen 47, con dos cantazos de estos me los llevo Y tenemos que derrotar a estos dos Por lo tanto que para esta calavera se le quite, vaya quitándose vida Voy a restandole vida Creo que no tengo No me puedo dar Entonces así la calavera le va restando vida No sé qué pasó ahí, no estaba ni mirando No sé qué pasó ahí, no estaba ni mirando Si seguimos así movidos No nos va a coger tanto Que ya terminamos la primera fase Esta primera fase es para abrir uno de estos caminos Pero ahora mismo No me acuerdo si es este camino Porque yo solo pasé anterior Pasé esta parte Pero nada más Pasé esa primera parte Y creo que aquí Hoy hay que derrotar a estos Sí, creo que sí Hay que derrotar a los enemigos que aparecen por aquí Para así poder que se abran unos portalitos Porque el portal está Pero no No puedes pasar Si no Si no lo matas Por decir así No se activa Ok Aquí con la ira le llega a los dos Tengo que la vele un poco Tengo que la vele un poco Tengo el dos en el catorce Eso al skill yo lo le velearé Fuera de cámara Pero bueno Muchas gracias Tengo que decir Tengo que decir por el apoyo Que están recibiendo los videos de Wafu Mucho más del apoyo Que yo pensaba Y bueno Vamos a ver Que tal se da Wafu en el canal Porque Creo Lo que ir avisando Lo que Wafu y Gran Fantasia Van a ser dos seres permanentes Para siempre en el canal Que se van a estar subiendo No importa El tiempo que tenga el canal O el tiempo Que O lo que vaya a subir en ese momento Siempre van a ser seres que se van a estar subiendo Y creo que por aquí no es Si por aquí Es por aquí Ok Pues si Quería hacer el en vivo de Wafu No lo puedo Meterme Por allá No Quería hacer el en vivo de Wafu Pero pues no he podido Porque tiene un problema Que lo voy cortando Que cuando quiero hacer el en vivo de Wafu El OBS me baja a 5 FPS No sé por qué La razón Pero eso es lo que pasa Cuando quiero hacer el en vivo de Wafu Y no puedo Pues porque O sea Esa Esa cantidad de FPS No puedo Mover el juego Y no sé por qué pasa Porque una vez lo probé Pero no iba a 5 Iba a 25 De 25 a 30 Iba bien Pero no sé Si Podría Si lo Si lo puedo arreglar Perdón Pues Si lo arreglo Pues habrá Un en vivo de Wafu Por ahí A ver Pues entonces Eso no A ver Este se muere Y pues lo que me queda No me queda nada ¿No te moriste? Pues puede ser Que hay capas en vivo de Wafu Por ahí Y pues Para hacer un poquito más de cosas Misiones Por decir así Misiones Off topic Que pues no son Misiones Como esta Demontación Y que es una misión Obligatoria De la historia del juego Y también Les voy a recomendar Chicos Que si no han visto La serie de Wafu El anime Lo vean Porque Para que se puedan Enterar De muchas de las cosas Que hay en el juego Se van a poder enterar Mejor Viendo el anime Y es un anime muy bueno De los mejores Que he visto O sea Me encantó Y estoy esperando La tercera temporada Que viene por ahí La otra vez Creo que hace como Unos dos días En Facebook Cusieron En la página de Wafu Ya unas No le pude dar Unas Fotos Unos dibujos De las animaciones De el anime De la tercera temporada Hicieron una foto De creo que Pan De Yu Y unas cuantas más Por ahí Pero bueno Cuando salga Pues No sé Traer alguna noticia Una noticia De cuando salga O algo así Para que la vean Si son personas Que han visto el anime Y les gusta Para que estén atentos Hombre Ahí está Llegamos El Montesini Solo eran dos partes En serio Dice Montesini La playa Por fin Ha puesto pie En una suave roca De la playa Del Zinit Ojalá hubieras traído La toalla de la playa Esto sería Un paraíso Deja de soñar despierto Ulu no te espera Hasta el año Mil Ulu no te esperará Hasta el año Mil Espero la playa Del monte Zinit Para encontrar A Ulu Ok Ulu ¿Quién mierda ¿Quién mierda Es Ulu? ¿Quién es Ulu? Porque no estamos Este es el monte Zinit Recapitulizo Recuerdo Que el monte Zinit Para los que vean El anime Es donde está Ogress Que eso es En el Ova Más rápido Ogress ¿Ese es el cortatiempos? Ese es el cortatiempos De Nox ¿Se parece? Se ve que el trocas Es inaceptable Quiero resultados Oh Ilustre Gentiloso Grank Tu barco Para ello Su foquía Ha llegado Me Necesito que Recuerden Ok jefe Vamos a irse Más rápido Tengo dos teorías ¿Ese es Ulu? O es el cortatiempos O es los robots Estos que tenían La El balcón De su foquía Que fueron Cuando Cuando fueron A romper Que había un montón De embarcadas Que creo que eso fue En el anime Uno de los Eh Ok Hablar con Ulu De la playa del cine Eh De los Ah Ay Como digo O sea Es del anime De los últimos episodios De la temporada 2 Que viene la embarcada De esta de su foquía Que había sido destruida Y querían El monte Donde salieron Eh Todos los Los chuchus Y Creo Creo que es eso O sea No entiendo O sea Parecía mucho Al cortatiempo De enox Me imagino Que tendremos Que pelear Con estos Y bueno A ver Porque por lo que me dijeron El monte Sinit Si es Larguito Es larguito El monte Sinit Y bueno Vamos a ver Se le puede dar Dos Tres veces Pero ya A este no le llega No Brincamos Ok Si sabes Mentre más acerques Mejor Por favor 75 Esbirrador Y estos son Esbirrador Guadañero O sea Acá Por favor Pero si O ese Ese no es Ulu Porque Ulu Cogió Ulu se fue Para su foguilla O sea Se fue para el otro lado Ese no puede ser Ulu Así que pues Que es Tengo esas dos Como dije O puede ser El cortatiempo De enox Que no creo Porque Estamos en el Sinit Y el El cortatiempo De enox Se quedó En el reino Sadida En el anime Lo único Que llegó Al Sinit Fue Fue Yugo Con Nox Cuando se Teletransportaron Fue que llegaron Al Sinit Pero el cortatiempo No llegó Así que Descartamos La teoría Del cortatiempo Y puede ser Lo otro El robot ese De la embarcada De su foguilla No hay mapa Que dice Perforadora Utilizar la perforadora A ver Teníamos Aquí no hay nada Interesante O sea No podemos utilizar La perforadora Y la misión Es hablar con Ulu En la playa Del cine Nos puso Que nos tenemos Que meter Para acá Atravesar la galería No De la caverna oscura Para ver Ok Tenemos que Atravesar Esto A ver A ver Acá hay otros No creo Que sea Obligado A pelear Con ellos Vamos a ver Estoy totalmente Perdido Ahora Chicos Estoy Yo soy de las personas Que no me gusta Ver ningún Warthrow Nada O sea Creo Porque como es el juego Me quiero Ver como es completo O sea Que por aquí no es No hay mapa O sea No hay mapa Así que hay que arreglárnoslas Así que A ver Se supone que por acá Hay una entrada Y No hay Vamos a parer Con este grupo Que está aquí Pero no No veo ningún Entrado Lo menos que se Haga O me den algo Para usar el perforador Que había allí Que lo más estratégico Sería El C por aquí Tú tienes 70 ¿Verdad? Si uso la ira ¿A dónde llega? No le puedo pegar A ellos Pero con este sí Ok Así que pues Estoy solamente perdido Ahora Y así es mejor Me gusta mucho más jugar Así porque pues Veo Todo lo que se puede hacer Así que Bueno Si me metí en el medio La ira sería Sería 2 2 Y este Así que 1 2 3 No se despeguen Por favor Así que bueno Pues tiene que ser eso La embarcada esa De su foquilla Así que Si es la embarcada De su foquilla Por aquí Deduzco Y digo Que debe de estar El comandante Ahora mismo No me acuerdo el nombre Era un nombre bien extraño No me acuerdo ahora Pero debe de estar Pues el comandante Ese que era De su foquilla De su foquilla Y si eso Este No Ok Debe de estar El comandante Por ahí Y de una vez Aunque por aquí No se pase Al sitio Donde tenemos que ir Como que ahora Pues vemos Un poco Lo que es esto Esta mazmorra Se me va a costar Bastante tiempo No me quiero poner Los compañeros Pues porque No lo veo necesario No lo veo necesario Y pues Como que pues Que no Para acá Y este No le puedo pegar A esa Pero Ah Dios mío Acérquense Por favor Así que Ah chicos También quiero darles Las gracias A las personas Que han apoyado A la serie De los La mazmorra Muchas gracias Ya bastante bien Los primeros dos videos Que se hicieron De la mazmorra Eh Puede ser que pues Están el fin de semana Llega otro Que haya pues otro Video de la mazmorra Ok Aquí cojo los tres Dos cuarenta y cuatro Es genial Y pues Por ahí seguiríamos Creo que nos falta Una en Aspur Que es la de los Pios La de los Pios Y me dijeron Que ahí son cuatro En Aspur Pero hay una Que es nivel Setenta y pico Me podría meter A la mazmorra Porque yo soy nivel Treinta y Que ahora lo vemos Treinta y ocho Oh una llave Nos dieron Una llave Y la llave Es D D D D D D D Pero Creo que no Cuando sea Nivel 50 Pues ahí me metere A esa mazmorra Que es Nivel 75 Por lo que me dijeron Esta llave Debe de ser De la polforadora A ver Sip Pero este es un sitio Bueno para acabar Pero ¿Qué? Pues tengo que Pelear con esto Nuevamente Así que chicos Pues estos Voy Cuando termine Pelear ya Con todos ellos Pues lo voy a omitir Y pues así Le ahorro un poco Más de tiempo Y cuando te Hay que salir El combate Entramos De nuevo Así que voy a Ver a ver Bueno chicos Bueno chicos Ya volvimos Y bueno Estamos aquí Ya Solo falta Este Pijolillo Y bueno Así que ya se murió Nos dieron Una Una coin Cinco Además Y la perforadora Termino A ver que nos dieron Botín de combate Ficha de caverna ¿Cómo no acabamos de ver A ver que hay Logro conseguido Caber Caber en oculto De ogres Uno No Proseguimos por aquí A ver A donde nos lleva Esto Vamos a través de la playa No tienes No tienes el segundo Artefacto divino No Pero que voy a hacer De De ti R Vuelve a Astur Y encuentra el modo De obtener el segundo Artefacto Que te permitirá Atravesar el abismo Sin fondo Ok Montecines Un artefacto Demasiado Lejano Este es por si Va a atravesar Las alcantarillas De la playa De cine Si no Vuelve al centro De Astur Hablo con el abuelito Y tocas Este abuelo O sea Nos da Y chingos De cosas O sea Este abuelo Es Un misterio Si tengo que ir No hay mapa Tampoco Tengo que ir Donde este el abuelo De nuevo Así como chicos Hacemos un pequeño Corte Y cuando este Con el abuelo Volvemos De nuevo Ok Chicos Ya estamos aquí Estamos con el abuelito Y tocas Vamos a ver Vamos a hablar con el A ver que nos da A ver si nos da El artefacto Que necesitamos Hablar Siempre En Astur Siempre Tiene que haber Lag Siempre No falla Dios mio A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esto 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 En Ir al bibliotecario A pedirle ayuda A Henry Ok Al bibliotecario Busca del artefacto Perdido Ir al bibliotecario Ok El gaminos De los viejos Archivos Vamos al bibliotecario Una salida O parece Por lo menos Así que El bibliotecario Ah y bueno También para la gente Que no sepa Me anduvieron Me anduvieron preguntando Como otras personas Que donde esta El templo De El altar de Almanax El altar de Almanax Esta en la biblioteca Donde vamos a ir ahora Pero ya lo separare En un videito Aparte Para aquella gente Que viene con esta duda De preguntar De que donde esta el altar Porque pues no mucha gente Sabe Y pues Yo busque un poco Estuve buscando un poquillo Por todo el mapa Porque sabia que estaba En Aspur Pero Y lo encontre Y se divide Hay cuatro puertas En una estacion El del año Donde tienes que entrar Para poder completar La misión Del altar Y porque hay tanto Lajo Dios mio Si pudiera quitar La gente La quita O sea Ok Ya entramos Y Y Y el altar De Almanax Esta ahi dentro Ok Henry Hopes Oh Que quieres Estoy muy ocupado Eh Aqui Dice que encontré Un artefacto En el culto De Ogres No voy a leerlo Todo Obviamente Naciones Capítulo 2 Arcadeca Alcanza nivel 20 Y gana un combate Y ahora con el arqueólogo De tu nación Pero Y el culto De Ogres Ah Y el culto Terminamos el culto No creo Si Se llama Montesinit Naciones Capítulo 2 Montesinit Eh Un artefacto Demasiado lejano Vuelve al centro Para hablar con El abuelto De Tocas Pero Ya esta hecho No me confundes Cuando están hechas Las misiones Y cuando no Cuando tienen La estrellita verde Si me pueden decir Eso cuando están hechas Las misiones Y cuando no Es cuando tienen La estrellita verde Y pues bueno Ese Estamos tratando Es que hacer Esta de la nación Así que bueno Eh Creo que hemos terminado El El Montesinit Aunque no creo Todavía nos falta Pero bueno Eh Hasta que yo dejaría El episodio del día de hoy Un poquillo largo chicos Pero bueno Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Compártelo con sus amigos Y venido favoritos Y todo eso Y eso es de acuerdo chicos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima chicos Muchas gracias 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 Gracias